Hemos entendido que podemos ayudar a las personas de manera más integral a través de cuatro niveles de crecimiento espiritual y poder entender y ayudar mejor de acuerdo a como usted esté. Si usted está viéndome en la computadora o en el celular, puede darse cuenta que abajo de donde yo estoy, donde dice suscribirse, también hay un botoncito que dice unirse o en inglés dice join. Y si entra, le van a decir que usted puede apoyarnos financieramente y a través de apoyarnos financieramente puede recibir ciertos beneficios específicos que no le daríamos a cualquier persona en general. Suscribirse es gratis. Nuestros videos son gratis y seguirán siéndolo por el resto de que el término nos lo permita. Pero queremos pedirle a usted que considere unirse a los miembros del canal para poder nosotros seccionar mejor el material que hablemos de manera más específica. Si usted está en el grupo de Zoom, esté atento a las publicaciones de comunidad aquí en YouTube. Esa fotito con el código no se la vamos a mandar por Facebook ni por ningún lado, ni tampoco lo puedo andar buscando a usted por correo porque no tengo el correo de usted. Pero aquí va a haber una publicación de comunidad y si usted ve que ahí dice la contraseña de esta semana, significa que usted es de los miembros del canal del nivel 2 y usted puede estar en el Zoom o de nivel 3 o de nivel 4. De ahí le esperaremos si el Eterno lo permite en Zoom para que también esté con nosotros y que podamos estar transmitiendo en los dos lugares al mismo tiempo. Por ahora, Shalom a todos. Gracias, gracias de verdad.